Tienes trozaderas, colegas. Ahora se pusieron los dibujitos con las rayitas, o sea, que iban a empezar a fumigar estos rollos. Que se creen que va a dejar de llover hoy, es un vocablo que tiene un daba aquí, hijo de puto, mira, desde arriba, Dios mío, joder. Ves, cerrado el hueco que tenían hecho, ves, del todo, del todo no, pero se va quedando más claro desde luego, pero por lo menos se va a reparar un poco lo que había parecido. Aquí hay agua, y está lloviendo, a ver, ahí, allí, y está cayendo un barrio. Qué buena. Por God for the tubo. Y nada del poder. Y tú ya no dices una cabrón que ya me enteras. No digas palabrotas, niño. Mira que nos viene la... Poniñando, ojo. Que nos alcanza. La coquina del poder. Rafa, ¿lo vas a ir si o no? Sí. ¿Os duele? ¿En la cabeza? Mira, viene la niebla, se va, viene, mira. Otra vez están gordando, ¿la has visto, la niebla? Guau. Guau. Un cordón a punta pala. Jeje. Jeje. Por reírme. Jeje. Jeje. Cómo tienen el cielo, hombre. Es todo, 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 todo destrozado. Coño, estamos, el niño y yo estamos, con una flojera encima. Pero que parece que va borracho, coño. Y un dolor de cabeza, una presión. Y acaban de pasar dos helicópteros negros. Los dos en formación por aquí, pero a una altura bajísima, vamos. Que casi que parecía que iban a dar en la antena que hay en el castillo. A ver. En la antena que ya... El arbolito ese que está en el castillo. Ese de la izquierda. Por esa altura. Me han llorado. Me han pasado por ahí. Vaya. El charco charcá, casi nada, ¿sabes? Ahí ya está metido el Terry. Ahí va. ¿Lleno? ¡Terry! Y tú ten cuidado con los resbalones. Sí, 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 sí. Sólo con los resbalones. Sí. Está desviando el final. Está desviando. Sí. Sí. Está desviando el final. Está desviando el final. ¡Terry! Es que esto resbala ¡Tírate, Teddy! ¡Tírate! La madre que lo parió dando vueltas encima de Morón pero bajo Increíble, colega el último que tienen los compis Increíble, mira, dando vueltas ¿eh? Está prohibido, ¿eh? Claro que está prohibido Mira lo que se está formando el morón se está poniendo negro ¡Viva! 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 Están cargados más nubes ¡Viva! Se me apagó ¡Vamos, cóbelo! Tenerse un paso, ¿vale? ¡Dios mío! Espérate, no sé si lo veo ¡Sí, sí! Se está grabando ¡Ah! ¡Ah! Y yo dando vueltas el morón pero bajo se está pegando jarpazo pero en nuestra puta cabeza mira lo que se está formando ¿Ves? por eso está pegando jarpazo Segunda vuelta como rafa lo malo que no hace ruido mira hoy tenemos otra vez dos zoles allí atrás es el este y allí es donde se esconde el zoo que está allí vamos a tener que ir ya por aquí esto serán cargados hoy dos aviones dos helicópteros negros dos helicópteros negros a la altura d encima del castillo justo justo a la altura del castillo de helicópteros negros han pasado desde allí para allá para la derecha y para colmo 3 33 huertas de uno de los aviones que fumigas uno de los drones esos grandes fumigas y ha dado tres huertas por morón bueno por morón creo yo que sería porque lo veníamos de Sharko Sharkat y se veía encima de morón pero tres huertas bajo 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 impresionante y ahora le voy a dar otra vez caña la la nueve casi diez casi de día bueno casi de día mira mira la gota como cae de la humedad hechos aquí mira el sol donde está y mira como se ve como si viese un sol ahí mira el dolor de cabeza el dolor de cabeza es hard mira fumigando y carcador y carcador ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video